2, 3, cha, 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 2, 3, cha, 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 side step, pierna izquierda, replay. Twist, 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 side step, pierna derecha, replay, twist, twist, side step, replay, twist. Side step con pierna derecha, replay, hacemos twist, twist, side step con pierna izquierda, hacemos un replay para hacer nuevamente twist, twist. Side step, replay, twist, side step, replay, twist. Side step con pierna derecha. Side step con pierna derecha. Ready to quit.